Warnie, devolvele la moto a doble, loco, dale, dale la palabra, te lo digo, siempre suelto el placer, pero que hacemos tu pista hasta ser fallado este gordo parece, nada que ver, era que parecía un puerco, pero medio desgazado mira esta nariz, me parece que tu mamá te la has tirado hasta que ver, vos te sentís muy zarpado, jugamos a los dardos y te lo digo, va acertado va la clave, mejor que lo laves, está la puerta de tus neuronas muertas y no podés encontrar la llave, porque tu mente es mucho amor voy a nomarlas de marradona, porque mi mente no perdona entiendo lo que viene así, capaz que me tomo una corona ay la concha de su madre, se me fue la coja entiendo lo que viene así, siempre me pasa lo mismo con boludo parto tu culo y entiendo lo que calculo y lo resuelvo, vuelvo al más allá la batalla y no ayer, siempre me perdí en playa voy a escurrir, a hacer escurrir tu sangre, como me hada en la calle ay si me van los sacos, te ve que tengo el soporte y el deporte el razonamiento, tengo talento, y por la cultura tan lento anda, no paran, el compás, no le pegan ay, tirá un beat y me estoy remeando dale doble, 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 doble Entendelo que estás en un lío Y yo la rima y tu acote De acá lo desvío Hoy voy a matarte a ese nazi Yo soy muerto un judío Voy a vengar a todos Entendelo que yo no jodo Y no me acomodo No entendiste el acote No tenés deporte El duro se hoy No rapeas más Entendelo que se va Capaz que me puede ganar Pero después de esto No se va a poder entonar El tema con Conex fue una mierda Antes de escuchar esto Me voy pa' la mierda A la esquina a fumar un paso Entendelo que vengo al caso Y vos tu muerte hoy es tu cementerio No llega vivo a los casos ¿Qué onda WF? ¿Qué onda WF? ¿Qué onda WF? ¿Qué onda WF? Que te agarra escalofrio Que mi tema con Conex es WF WF al mío Es así Vos decides del vio Y no me importa Lo hacemos Mil rimas te penetran Vos sos un judío En el campo de concentración Que se metió en la improvisación Y ni siquiera se concentra No puede entrar Solo es un trabador El cargador Que lo destapa Pero puro hardcore De la estructura Siempre duro Digo voy a vapor Si vos no entendés Yo te mato Y te hago el honor De sacarte Con del gusto De tu abuelo Tengo la razón Para dejarte en el suelo Hermano No tenés ni siquiera consuelo Mi estilo está volando Como pájaro en el cielo Aplausos gente 3, 2, 1 Right Yo me trae meio Y yo Júlio De uno De uno Be åt uno Otra Otra